Allá en un pueblito del interior vivía un casal con gran alegría Después de un año que era casado un lindo hijito en ese hogar nacía Todas las noches aquel inocente lloraba mucho, el papá no dormía En un cierto día en un amanecer aquel hombre intentó hacer con su propio hijo una cobardía Para librarse de su hijo inocente, el padre malvado de esta forma hacía Hizo una canoa y grabó su nombre, colocó al chiquito y largó en el río Distante de ahí la canoa quedó, el niño lloraba, un pescador oía Aquel hombre bueno lleno de esperanza para salvar a aquel inocente Urgente a su casa el hombre salía Ahí fue creciendo aquel inocente que en aquellas aguas fue encontrado En la compañía de un pescador se hizo hombre bueno y muy honrado Estudiando mucho en una facultad se ganó el diploma de un abogado En su escritorio guardó la canoa que tenía un nombre de una persona Que hacía mucho tiempo en ella fue grabado Un día llegando en su escritorio un hombre extraño sintió una emoción Al ver la canoa y su nombre grabado fue así diciendo te pido perdón Tú eres mi hijo, el de la canoa, yo soy tu padre, tú llevas mi sangre Pidiendo perdón a su hijo querido, ahí de rodilla y muy arrepentido Murió de tristeza el corazón partido